El día de hoy, en la casa de los famosos, Lobby le lee el futuro a los famosos del cuarto tierra con el tema de las nominaciones y el posicionamiento. Posteriormente, lo que es Bebeshita planea una broma, pero Alana utiliza lo que es su otra pijama de tiburón para que Robby le ayude a colocar algunos cojines y poder colocarla en el cuarto tierra para que al momento de tocar y encuentren la botarga, piensen que sea una persona. Así que rápidamente la rellena y Alana la va a dejar en la puerta mientras tocan, así que posteriormente la dejan ahí en la puerta, tocan y se echan a correr y Romé sale para darse cuenta que Clovis tiene un regalo y enseguida él pensaba que era Bebeshita y se da cuenta que no, que simplemente era la pijama. Así que rápidamente Alana menciona, tengo que salir por mi hijo, se pone rápido lo que es la pijama de tiburón y comienza a decir, ay mi hijo y se da cuenta que era Alana la de la broma, así que esta misma broma se la quieren hacer al cuarto agua, les tocan y realmente están bien dormidos, con lo cual esperaban que salieran y no, se dan cuenta que en ningún momento salieron, así que les vuelven a tocar y nada. Bueno, fue algo divertido de Alana, realmente sí, se vio bastante amigable desde esta postura y bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos veremos en un próximo video.